Apuntas Parencia, las voces del dolor. De Poneiker. Texto 1x1. Agua dorada, espejo ardiente y vivo, ciertamente dijo Mo, un copyrightu fratesu frates patriarcal, mirando los palomares, dichoso rey, más padre desgraciado, a ti te juro. Al ni más menos o rey, en todo lo de ayer su pie se posa, sonrisa o risa y no lamparillas de pupila, como a Mara Sarmiento. Que se llama discreciene, si es filintropo de veras, mujer en principio, más ten entendido, ni la cebra que trota alrededor de un valse. Ama todo lo grucil de la vida, la calma, que vive enamorada, con que, al cortar tus ue más menos o, tengo la extensión de mi deseo. Con ardor indecible, porque existe el vino y el amor, es cierto, nada las musas dan, que al mundo ve las augusta, contando ficciones. De un triste amor o de un inmenso llanto, las hostias donde, como fue escrito en el simposio, luego, te calmar copyright, una espada fulminada. Su paso se ajustaba al ignorado, del sonido que zumba y cae, y como el mar contra la roca, bate, si lo hay una cosa. Lejana yacendosa luna, abrazamos al fantasma del quinto, mal de ausencia, con tanto dolor, susurren y más menos o, la barca ma, Pegasos, lindos Pegasos, porque copyright le dijo, no se reconoce al salir por el otro lado, con las palabras, pero no nos quiten la vida, oh tierna geografía. Y en la enramada las hojas, son tan celosos, es ya tarde, en el objeto que amo eternamente, no ha producido, de la muerte. Hoy no me agito si te hablo, lo aprendo en este instante, consultan el reloj, tienes que saber que el aire que te nutre. Oh como la cabeza, y en la gloria de sus cantares pos, deudos y amigos plcidos rodean, para buscar ángel, a un truco. Siguieron ruinas, desolaciones, si ayudo a una sola persona, y entonces caiga, su hermano peque más menos o, sobre una orilla del mollegene, so más menos ando con profecas nuevas. Vagamundo etanabelo, joyas y perfumes, las plazas comentadas, en el cielo, dan al gordo cochino fin sangriento, no es preciso, como sois lucero, loca con tus labios, loca con tu cuerpo, para quedarse temblando desnuda, este es el ni más menos o que viene a dar guerra, volando las mariposas, bajo las vanas, hormé, es mi palabra, y la oratoria del rbol, cuando el hombre para el que trabajo me dijo, amor y armona. Fin. Texto generado por. Textos en spa más menos sol.